El día en dos minutos. Día muy marcado hoy por el nombramiento de Giuseppe Juistrapero como director general de los Mossos de Escuadra. Lo ha anunciado la consellera de Interior Nuria Parlón, que además ha comunicado la destitución de Eduard Salent, el comisario jefe del Cuerpo Catalán encargado de la operación para detener a Puigdemont. A él le sustituirá Miquel Esquius, que ya estuvo al frente del cuerpo algo más de un año en el pasado. Un despido que Parlón, dice, no tiene nada que ver con el dispositivo ideado para detener al expresident. Ni té a veure amb el cessament del senyor Salent, el fet que el dispositiu tingués tota una sèrie d'errades, no té res a veure amb això, ni té res a veure amb que hagi signat un informe. Dos cambios en el organigrama del cuerpo que forman parte de la remodelación estructural que ha anunciado Parlón para la conselleria. Respecto al panorama internacional, hoy en Venezuela estaba llamado a comparecer frente a la fiscalía Edmundo González, líder del partido opositor Unidad Democrática, por presuntos delitos muy graves como desacato o conspiración, relacionados en especial con una página web en la que Edmundo González publicó su victoria en las últimas elecciones presidenciales sustentada por la aportación de más del 80% de las actas electorales. El líder opositor no se ha presentado y la fiscalía, controlada por el chavismo, le ha citado una segunda vez. Una situación, la venezolana, de la que ha hablado hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en Hoy por Hoy. Y al ser preguntado por Sastre si Venezuela es o no una dictadura, ha explicado esto. Le quiero preguntar si para usted Venezuela es una dictadura. Mire, no estamos aquí para hacer de politólogos y caracterizar. Estamos aquí para conseguir objetivos. Para conseguir objetivos, el gobierno de España está llamado, porque así lo quieren los venezolanos, incluida la oposición venezolana, a hablar con el gobierno y con la oposición. Unas declaraciones, estas de Álvarez, a las que ya ha contestado el Partido Popular a través de su portavoz Borja Semper, que ha dicho que el gobierno calla ante Maduro y que ellos sí aseguran abiertamente que es un dictador. ¿Por qué el gobierno, ante Nicolás Maduro, calla o no muestra contundencia? Yo, por si le queda alguna duda, el Partido Popular considera que Nicolás Maduro es un dictador. Considera que lo que están padeciendo los venezolanos no tiene ninguna justificación. La persecución ideológica y el hambre que padecen los venezolanos. Y consideramos que estas elecciones son unas elecciones en las que los venezolanos han acreditado su ansia y sus ganas de cambio. Otro de los focos está hoy en Ucrania. Rusia ha lanzado uno de los mayores ataques desde que comenzó la guerra, una ofensiva que ha contado con 100 drones equipados con misiles de corto y medio alcance que han impactado contra infraestructuras energéticas de 15 regiones ucranianas, incluida la capital. Allí, en Kiev, más de la mitad de la ciudad se ha quedado sin electricidad y sin agua corriente, y el ataque ruso ha provocado al menos cinco muertos en todo el país. De ello ha hablado hoy Zelensky, que ha pedido a sus aliados que cumplan su palabra y manden a Ucrania sistemas de defensa aérea y más misiles. Hoy ha comparecido también el canciller alemán Olaf Scholz, después del apuñalamiento masivo durante un concierto en la ciudad de Solingen, que terminó con tres muertos y ocho heridos. Un ataque que se atribuyó a Estado Islámico y por el que el canciller ha dicho hoy que se encuentra furioso y enfadado por este crimen, que debe ser castigado de manera rápida y severa, y harán todo lo posible para garantizar que aquellos que no pueden permanecer en Alemania sean repatriados y deportados. El canciller ha prometido aumentar y acelerar las deportaciones, reducir la inmigración ilegal endureciendo los controles fronterizos y remodelar la normativa sobre armas blancas. Y terminamos el día con un nuevo estudio científico publicado por la revista Nature y realizado por científicos de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, que han comprobado en ratones que un medicamento para la esclerosis múltiple podría ser muy útil también para luchar con las secuelas que hacen los ataques al corazón o las insuficiencias cardíacas, aunque todavía queda realizar el primer ensayo clínico con humanos para confirmar que este medicamento realmente sirve para este tipo de problemas cardíacos.